Música Después de 80 funciones en los centros educativos, La Vidriera estrena este martes en la UNED Las Cármenes. Destinada en un principio a institutos y a centros de adultos y ciclos formativos, con el que llevamos dos años girando por todos los centros melillenses, tiene una gran acogida y es la primera vez que va a estar abierta a público que no sea en horario lectivo por la tarde. Invitaros a todas que vengáis, mañana a las 8. Y bueno, como bien han explicado, Las Cármenes pasaron por aquí por Melilla y ese es el punto de inicio de esta producción, en el que irán explicando cómo era la Melilla de entonces, mezclando un poco de patrimonio, cómo tuvieron que luchar para ser quienes quisieron ser, para tener esa libertad, tanto Carmen Conde como Carmen de Burgos. Lola Padial y May Melero interpretan a estas dos grandes mujeres. Estas dos mujeres lucharon por un montón de derechos de la mujer y son dos grandes referentes, dos mujeres que se encuentran en Melilla, que vivieron en épocas distintas, pero que hoy, mañana, se van a encontrar aquí en la UNED y van a poder contar sus historias y van a compartir con todo el que quiera venir a vernos. La obra se estrena con motivo del 25N y consolida las relaciones entre la ciudad y la UNED. Desde la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas e Igualdad y también desde el área de la Viceconsejería de Igualdad, vamos a seguir apoyando y queremos seguir apoyando todo este tipo de iniciativas que aportan, sobre todo, difusión y visibilidad a las mujeres que, como en este caso, han hecho por nosotros. Ahondaremos muchísimo más con la UNED en la necesaria colaboración interinstitucional. Esta es la primera de muchas, espero Ángel, y que continuemos trabajando para seguir dando esa visibilidad. Se representará en el Salón de Actos de la UNED a las 8 de la tarde con entrada libre hasta completar aforo.